Saludos a YouTube, saludos a la banda de YouTube, empezamos la transmisión, el gameplay más al ratito, recuerden que esto es ya sábado en YouTube, es al ratito valde a de veras, pero esta es mi simulación, este es mi pronóstico, a ver qué tal nos va contra los Packers de Aaron Rodgers y compañía, ahora sí se viene lo bueno, estoy nervioso, no les puedo fallar, no les debo de fallar, están en modo bestia underdog y la neta se ven bien sólidos, no se dice mucho, pero están para todo, somos que juego por juego ñ, es correcto amigo, voy a jugar con el 75 aniversario, yo ya hasta subo tus podcast al grupo de FB de 49o S México del buen Germán Robles, ah que chido carnal, yo también los comparto, pero que chido, hola YouTube, hola YouTube, dice, que se me hace que es un palero, jajaja no te creas, puro coto, es puro coto carnal, o dije 33, dice, che Pablito con cuantas chances le ves a los Niners, con muchas carnal, mira ya sin fanatismo, lo veo con muchas muchas chances de verdad de ganar este juego, creo que los 49 están jugando en un nivel que los Packers no han enfrentado, para mí es el mejor equipo de la Nacional en este momento, por cómo se están viendo son los Niners, sanos, esperemos que Bosa y Warner si jueguen estén al 100, porque los vamos a necesitar, no de mérito a Green Bay, es el número uno de la Nacional, la neta son un equipazo, mucho mejor equipo, obviamente que los, que los vaqueros, pero San Francisco puede, si San Francisco no comete errores, miren si hay que correr, si hay que presionar a Rogers lo que quieran, pero no, que no cometan errores, en el primer juego hubo errores de San Francisco, y eso nos costó el juego, si San Francisco no comete errores, puede ganar el partido sin broncas, se los prometo, así que si les veo probabilidad, vamos a ponerlo, para no exagerar 50-50, cualquiera de los dos puede ganar, yo ya los puse como caballos negros, desde hace varias semanas, dice, Warner ya está entrenando y lo de Bosa, está llevando todo normal, con eso mira, teniendo la plantilla completa, esa tripleta de linebackers que estuvo, miren hizo la diferencia, cañón en el segundo nivel, Alzahir, Greenlow y Warner, están jugando al mejor nivel, y ahí es donde a Rogers se le va a complicar muchísimo, muchísimo, de veras, y comienzan las hostilidades, pues lo más seguro es que sí, yo no creo que lo vayan a sentar, va a iniciar, estuve leyendo que a Lance ya lo pusieron a entrenar, como tratando de emular a Rogers, para ver, para entrenar a la defensa, pero por ahí si se necesita, solo sacan de onda las lesiones del Jimmy, pero creo que es tema de tratar dolor, espero salga bien, yo también, y en la jugada que supuestamente se lastima, el brazo que se agarra no es el que lanza, es el izquierdo, yo no creo que lo vaya a, le vaya a causar problemas para lanzar el balón, ahí está, ahí está, dice, Jimmy está entrenado casi normal ya, así estuvo, así estaba Jimmy, dice, ¿crees que siga con los 49 y Ares en lo que viene o lo vendon? me presentía que iba a ser esa, ¿crees que sigan con los 49? no, yo creo que lo van a cambiar el próximo año, a menos que gane el Super Bowl, se confirmó el brazo izquierdo, entonces solo es el manejo de dolor del QB, mi severo Ter 25, habrá que evitar que le peguen, los de JG, es una estrategia de KS, Veggiechick siempre ponía como cuestionable a Brady, Sparks despistar al enemigo, es correcto, y miren, recuerden que a Lance, si se lo utilizó en el primer juego contra Green Bay, lo metieron para anotar, ahí cuando se acababa el medio tiempo, entonces, yo creo que, ¿quién sabe? ¿quién sabe que traiga Shanahan planeado? algo va a ser, algo va a ser Shanahan, estoy seguro, si una estrategia, están avanzando los Packers, siempre empiezo flojito con la defensa, nada que no se pueda remediar, ¡hasta ahí! ¡Bien! Tercera, yo digo que es estrategia, y no me sorprendería, ahora sí, que por ahí metiera, a Trey Lance en alguna correr, nomás para, para recordarle sus demonios de Capernica, a los Packers, estuviera genial, si los combinará como en pretemporada, yo también digo que podría ser una buena opción, pero, Shanahan no quiere, y G30 y 3, dice, yo creo que Jimmy debe quedarse este último año, y después de aprobar con Lance, a mí no me gustaron que parece un líder negativo, Bruno Albaz, dice, lo que tiene JG es una fuerza mental tan fuerte, que no hace berrinches aunque salgan mal las cosas, tiene una gran actitud ante la adversidad, la verdad es que lamentable, o sea, cualquiera de nosotros, en la posición de Jimmy Garoppolo, con todo lo que ha pasado física, mentalmente y todo, estaríamos chillando, la verdad es que Garoppolo es muy fuerte mentalmente, ellos juegan el play-action, pero al revés, lanzan mucho para abrir las carreras, hay que detenerlos a toda costa, es que no hay que dejarlos correr, el primer juego si nos corrieron bastante con Aaron Jones, y a nosotros no nos, o sea, es que Shanahan no quiso correr mucho, corrió creo que 19 veces, algo así, entonces esta vez no puede ser lo mismo, bien, ya los paré, Bossa, bueno, van a intentar el gol de campo, seguramente, pegan primero los Packers señores, si, lo que pasa es que Aaron Rodgers, la gran facultad que tiene, es que sabe comprar muchísimo tiempo en la bolsa, se mueve como si tuviera un radar ahí pegado en el casco, y eso es lo complicado, pero hay que ir por él a como de lugar, como en aquella final del 2019, así hay que ir sobre él todo el tiempo, dice, si Garofalo sale sonriendo y todos salen inspirados, no nos van a detener, eso espero Galiassi, de verdad eso espero, neta, yo creo que sí, o sea, miren, a lo mejor si me gana mi lado fanático, pero yo creo que sí les podemos ganar, neta, así vamos a pasar, yo lo dije contra Rans, y lo digo de nuevo, contra Green Bay, no hay que darle oxígeno a Aaron, no, no se puede, Aaron Rodgers no hay que dejarlo, no hay que dejarlo respirar, nada, hay que tenerlo intranquilo todo el tiempo, sus números cuando tiene presión son muy malos, pero miren, así, así nos van a tener los Packers, con un montón de gente en la bolsa, sin embargo, tenemos que intentar correr a como de lugar, y tiene que seguir siendo, saludos a todos los fieles twitcheros, Gabo, ¿cómo estás? bienvenido, dicen que Green Bay es una mezcla de Dallas y Rams, puede ser, tiene muchas piezas también que van a regresar, a Darius Smith, este, Randall Cobb, un lineo, un lineero, tienen piezas que van a regresar, o sea, van a estar completos, nosotros también, ellos están descansados, pero, pero nosotros traemos ritmo carnales, entonces, a veces descansar tanto tiempo no es muy conveniente, ha habido varias sorpresas por ahí, de equipos que descansan mucho, este, Charlie Padilla 71, y le sale el tiro por la culata, ellos no traen ritmo, no, bien, exacto, ellos no traen ritmo, llevan tres semanas prácticamente sin jugar, San Francisco lo, viene embaladito, el único problema es que si San Francisco trae más desgaste, hay que viajar allá en California, y bueno, es que ahorita haga mucho calor, pero es mucho más cálido el clima que allá, y se van a meter a la tundra, eso sí es de preocupar, en la tunde, con la tunda de presión, bien, viceverot brauchen 25, dice, traemos el aspecto emocional, y eso en los deportes importa mucho dirían los gringos estamos on fire exacto yo creo que es eso, San Francisco está en un momento en el momento tiene el momento, entonces eso lo tienen que aprovechar los Niners sí o sí vamos Brandon Ayuk dice su división es fuerte y ya vimos como le afectó a Dallas tiene un poquito más de nivel si los vikingos juegan mejor los osos pues bueno, más o menos yo creo que no van los vikingos porque ni los osos ni los ni los leones bien, bien sí miren, balanceando, balanceando el ataque sí, sí sin dejar de correr pero pero danzando de repente para que los backers no estén ahí todo el tiempo clavados dice Ayuk es grandioso sí, Ayuk ha resultado un gran receptor se está poniendo las pilas se recuerda mucho obviamente con sus distancias a Rice y a y a Taylor podemos podemos con cualquiera estoy de acuerdo amigo Gadfani 05 dice Ayuk todo el equipo es bueno Bruno Alvarez todo el equipo es muy bueno sí dice estuvo genial la primera serie de el partido del domingo sí y fíjate que los vaqueros recibieron y decidieron patear sin deber arrepentir y ahora sí tenemos esquinas no como en ese juego de semana 3 exacto exacto en aquel juego uno de los izquierdanos era de Modre, Illinois y el otro era Josh Norman y luego salió y entró este ¿cómo se llama el otro que luego entra? no me acuerdo Johnson Dante Johnson y ahora Emmanuel Mosley es mucho mejor esquinero y este y este chavo este chavo Ambritoma lo está haciendo bien está subiendo mucho su nivel obviamente Devante Adams es otro tipo de monstruo yo me enoje mucho cuando subieron y dieron picks por Ayuk y no fuimos a C de Lam pero después salió que era el mejor de Jack dices ahora entiendo OTG 33 ahí está primer 10 dice Pablo me puedes decir porque Shanehan le puso en la congeladora a Ayuk Fenrir guión bajo Erlanso porque ya lo que quería era correr el balón cuando interceptan y el de Evo dice dame el balón yo me rifo y tómala anotación son increíbles es que esos son los líderes carnal los que dicen dame el balón a mí yo quiero los que no les tiemblan Mosley le interceptó en el 2019 que pase lo mismo si Mosley si dice las cosas están alineadas a favor y tenemos que ganar Gatfani 05 dice oye en tu video explicaste el por qué crees que perdió SF vs Green Bay en la temporada no pero se los estoy explicando ahorita Gatfani dice y eso que Mosley es puro esfuerzo y no mucho talento si F Contreras 316 pero le echa muchas ganas no si tiene talento Mosley pero Levante es un animal Levante es un animal pero San Francisco ya aprendió la lección Levante fue el que nos deshizo en aquel partido y le van a poner así como nosotros le hemos puesto mucha le han estado poniendo mucha atención a Kiro le van a poner mucha atención a Devante Adams este juego lo van a tratar de anular a como dé lugar dobles coberturas lo que se necesite que les iba a decir ah por ahí me decían de lo de Sid Elam es que mira nos pudimos haber llevado a los dos Sid Elam y Ayuk pero en lugar de Sid Elam agarraron a Jabón Kinlow noté que a Dallas le pusieron mucho trabajo a las esquinas más colchón les dieron si y es lo que van a hacer contra Rollers vas a ver me gustó la sorpresa de equipo que dijeron los comentaristas de Televisa en ver que San Francisco consiguió 8 jugadas de más de 10 yardas todos con diferentes jugadores si si San Francisco generó muchísimas yardas o sea San Francisco la primera mitad básicamente es al Vultoche donde los vaqueros San Francisco la dominó de casi inicio a fin les faltó contundencia fueron goles de campo en lugar de touchdowns pero yo creo que San Francisco lo hizo muy bien muy muy bien y yo espero que salgan así Devante Adams dijo en la conferencia de prensa que tiene que salir a anotar rápido puntos Rodgers fan declarado de nuestros niners exacto si Rodgers es fan por eso te digo su amor por el equipo lo va a traicionar y no va a poder eliminarlos ay completo a la vi Bruno Alvar dice Robie Gold vio cerca su chamba hace unas semanas y se puso las pilas ya no movió la mandíbula si no ya no te digo que cuando hace eso es cuando como que los falla ahí venía el disparo está poniendo cardeaco esto Gaboniner 7 dice Rouges se retira de rojo de oro si se va a retirar ya dudo mucho que lo vayan a Penrir guión bajo Erlandson dice yo no sabía que el camino falla en post temporada está cabrón el Robie estoy guión bajo Vega 80 la nota es que es Robie Gold muy bueno dice deberían dejar que cumpla su sueño de jugar en los Ninersa Rogers OTG 33 estaría chido la neta dice lo único malo fue la intercepción de Jimmy pero muchos lo maltrataron por eso y hizo lo mismo en una jugada y lo lanzó muy bien a Ailut Charlie Faville 70 tiene unos pases buenos y luego tiene unos bien nefastos el señor Brown Williams provocó el castigo de Dallas y después en la misma serie fue cuando interceptó a Doc se sacó la espina de Kevon Williams dice no ya se rifó y sacó su experiencia a Bowie Bruno Alvar dice viste a Bowie practicando entre las bailarinas de Dallas ha si estuvo chido eso pues es que no sé si se las pusieron para estorbarle o si él se metió nomás por sus polainas pero estuvo bien chido eso tiempo tiempo vamos a ponerlo nervioso Galeazzi 20-21 dice estuvo genial que se estuvo bien chido ay si la metió 7-6 señores cerrado queda un segundito un segundito recibimos esa es la buena noticia con un segundo vamos a intentar algo Gaboniner 7 dice ave maría pues algo así voy a intentar a ver fenrir guión bajo Erlandson dice tengo mucha fe en que la próxima semana estaremos aquí bien agárralo 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 cuento con ello toy guión bajo Vega 80 dice con este corazón y huevos así va a ser fenrir así va a ser así va a ser señores Tony Vega si yo creo que andaba como dopada dice creo que Jimmy es el cubi con mejor promedio de yardas por pase es correcto desde la semana 8 si dice porque en el partido nos ponían encajonados porque traen un pateadorazo los los vaqueros es lo mejor que traen el pateador despeje la ponía no manches por eso nos ponían encajonados Gatfani viene a la 26 Charlie Padilla 71 dice Simon hasta le pegó a la tele Bruno Alvar dice el pateador le pegó a la pantalla del estadio si, si, no o sea traen un gran pateador los Fenrir guión bajo Erlandson bien así es el único vato que rifa ahí todo lo demás desperdiciadero de dinero le pagan muchísimo al señor ese que le Elliot para para que esté Galeazzi 2021 dice Garapolo ya aprendió a sacar los partidos complicados yo creo que sí Charlie Padilla 71 dice para que corra 30 yardas para que corra 30 yardas Charlie exacto le juega una la nota para que corra 30 yardas Larry Cañonga ahí hay un suscriptor de San Luis Potosí que es el presidente del club San Luis Potosí que así se hace llamar yo cuando se Galeazzi 2021 dice que juguemos como con los Rams Fenrir guión bajo Erlandson dice entre el Emery y el Elliot son como 40 millones realmente no valen madre Bisevero Ter 25 dice y además no se encajó nada porque al querer ponerle presión por lo bueno que es y le pegaron al Panther ya no iban a presionar por eso nos aplicaron la del engano donde Norman se va al centro en lugar de seguir su asignación Fanny 05 es correcto Vic dice arroba Galeazzi 2 0 2 1 pero de la segunda mitad Charlie Padilla 71 dice mejor Michel que no creo que le paguen ni un millón por año aún no pues tiene contrato de novato su primer año ahorita todavía no le pagan mucho dinero al señor y aparte fue que séptima ronda sexta ronda recuerden que la NFL todo eso cuenta estoy guión bajo Vega 80 dice a rayar queso el sábado van Danine y a rayar a rayar queso Galeazzi 2021 dice el de Dallas de la primera mitad y el de la segunda de Rams Fenrir guión bajo Erlandson dice es que Michel es una chulada ya lo hizo Mostert la vez pasada ahora los va a hacer papilla el Michel viceveroteer 20 esperemos que así sea amigo dice sexta ronda y la hizo Michel bien que pase si sexta ronda de Elaya Michel señores sexta ronda y tiene un contrato muy bajito vamos a ver cómo sigue haciendo las cosas yo creo que sí la puede armar Galeazzi 2021 dice que ocupe más a Jeff Wilson yo no entiendo por qué no está alternando a Wilson dice Michel les hará recordar a Mostert de hace dos años ojalá amigo estoy guión bajo Vega 80 dice y la hizo Michel Charlie Padilla 71 dice si no se pierde esos juegos acaba como líder corredor Bruno Albaa dice si juegan como en las últimas semanas no llegan a 80 yardas terrestres viceveroteer 25 no pero ya están jugando diferente carnal bueno ya sabemos que KS y Bobby Turner toman a un vagabundo fuera del Libis Stadium y lo hacen productivo en el único que fue y dio X por el Force Chemen no le atino Galeazzi 2021 dice y Ufanga Ufanga ya está no lo están utilizando tanto porque creo que si todavía le falta un poquito de maduración al chavo pero pues en una de esas eh touchdown dice me refiero a la defensiva últimamente no permiten más de 80 y hay un castigo Fenrir Guión bajo Erlandson ah si la defensa si dice Ufanga lesionado de rodillo declinado aún anda jodido touchdown si pero ya lo han estado metiendo en equipos especiales yo lo he visto vivo touchdown no carnal no 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 vamos a ahogar con el librito no hay que ser acelerados no si no para qué quieres ahorita no es necesario vamos por el extra ahí está ahora ya los obligamos a ellos a anotar con conversión Bruno Alvar dice Gold tiene que volar los kickoff de acuerdo Bruno eso es un punto que no se ha hablado pero yo entiendo esta necesidad de patear para que la regresen claramente nuestros equipos especiales no son muy buenos se nos van hasta la 30 40 no no vuela la que bueno que dimos picks de primera ronda por lance por si sale un bas ya sabemos que esas no se nos dan malo que hubieran dado 5 TS y sextas jajajaja si yo por eso ni me preocupo ya no tener primera ronda todo nuestro talento llega de rondas bajas te falto ajustar el estadio todo nevado si si cierto dice la que más me preocupa es la tercera ronda que se dio esa si porque a partir de la tercera ya nos empieza a llegar como más este talentillo creo yo donde papá donde Fred Warner bien Bruno Alvar dice el sábado se pronostica menos 16 grados en GB eso va a estar bien denso bien denso digo yo sé que Green Bay está más acostumbrado o los cupacadores están más acostumbrados al frío pero no quiere decir que por eso vayan a jugar como Juan en su casa las condiciones van a afectar a ambos equipos el cubo es un chingón Charlie Padilla se el juiz el juiz es de mis favoritisísimos del equipo el juiz perfecto en post temporada el juiz no ha fallado en post temporada esperemos que no nos falle que no nos falle que no nos falle que no nos falle Galeasi 2021 dice hay que retener todo el talento que se pueda ya que termine la temporada Gatfani 05 bien vamos Gatfani 05 dice todo está nevando Bruno Alvar dice apenas vi una foto de José Javier College jugando con nieve si Jimmy Garoco lo jugaba en Illinois y jugaba con mucha nieve PIXIX casi PIXIX amigo casi pero no importa ya estamos ah que bonito caballero 30 dice hola Pablete que ondita caballero como estas dice bien tocesa intercepción gracias Bruno Alvar dice ojo con la tacleada de Ayers Jajajaja ahí llega así lo matan dice te tacleo el Rayers como si fuese eso posible Gaboniner 7 por eso es el Maren dice que es frío es a nuestro favor ellos no lanzan y nosotros a molerlos corriendo corre 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 TOTCHDOWN dice listo Pablo ya voy a entregar 3 logos para que no se diga que no se cuente en el chat de Whats vientos carnal vientos ahí te faltaron los de Facebook porque si participaron no ahí ese día me dijiste una dinámica la dije todos fueron a comentar se quedaron con las ganas pero vientos dice aquí la banda twitchera la semana pasada se me cayó la vulva de los nervios jajaja 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 entonces no deberías ser caballero deberías de ser la dama 15 algo así jajaja jajaja si lo vamos a lograr varade pad隍 05 dice eres caballera gad Meltnks 05 dice jajaja ja jajaja 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 Pero van a estar sobre Divo Van a estar sobre Divo Pero puede funcionar como Como anzuelo el señor Divo Samuel Y ahí se puede destapar George Kittle contra los empacadores Kittle juega muy bien Es el Sub-Zero Aaron Rodgers es el Sub-Zero Lo sabemos todos Exacto, yo también creo que Kittle va a tener un juegazo Bruno Alba Dice Me gusta la actitud de Michelle No se ve que se sienta una super estrella Muy humilde Charlie Padilla 71 Dice Ya vimos que Juan Janix también tiene la capacidad Si, Juan Janix Y aparte vean a Joan Janix Bloqueando también Lo bueno que Divo se está rifando Porque debe mantener a sus pequeños hijos El pequeño de Evo y Aaron Donald Caballero Le van a dar un contratazo el próximo año Ahí te encargo Ayuk Se va a comer los quesos ¿Dónde es? Ayuk Venga, sí Ayuk is on fire Mira, yo espero que los 49 sí Y yo creo que sí pueden Yo creo que sí pueden Confío en que sí pueden Fenrir Dice Al Jennings ya le dicen MR tercera oportunidad Valiosísimo Bruno Alba Dice Jawan Jennings bloqueando a Trevendix Jajaja Hasta se calentaron Ay, lo voló por allá Estuvo bien chido Bueno, hasta Vayuk eliminó a Micah Parsons En la primera anotación Luego el Micah Parsons Le soltó un puñetazo Que ya no se vio después Pero ahí los árbitros se lo guardaron Era castigo Castigo gacho Galeazzi 20-21 Dice Que los 49 yares No suelten a nadie Del EZ No deberían No deberían soltar a nadie Dice Juan Jennings Tiene cuerpo de Tejajaja Y es el receptor de posesión Y que se necesita W en zona roja Sí Caballero 30 Dice Hace dos años Ganaron los Niners Y Garopolo Lanzo como siete pases Ocho pases En todo el encuentro Ahí Gafali 0-5 Dice Y al Aguador Arroba Galeazzi 2-0-2-1 Ningún Aguador No, ni al Aguador Los 49 tienen que mantener Este equipo Lo más sano posible Completo Bruno Albán Dice Hay una página muy buena En IG Que se llama Aurs 49 Y ares lo vivo Para los demás Porque ya vi Que le das like Pablo Sí, yo sigo a esa página Sigo a esa página Aparte pueden ver los juegos en vivo Los transmiten desde su TV Muchos pensaban que nuestra defensa Solo era Nick Bossa Y estaban bien equivocados Los chavos Y cuando salió Bossa Pensaba que ya habían chafiado Que ya habíamos chafiado Y pues cual No vayan a quererme chamaquear Caballero 30 Patarán Largo patarán Corto ¿Qué harán? Como van los lesionados De los Niners Pues ahí van hermano Ahí van Parece que Parece que ahí están Si van a patar largo Te imaginas una tercera edición En Super Bowl Del Bengoli San Francisco Chulada Estaría chido Ben Galías Niners Por la tercera ocasión Hoy Niners Cincinnati Tercera parte Es que Arsett Desde que está En el centro de la línea Está jugando Charly Padilla 71 Dice Arik Armstead Dio un buen levanto En este final de temporada Es que desde que Volvieron a ataque defensivo Lo está haciendo muy bien Pablo vos decís Que en donde se lesiona Bossa Si no le hacían falta No iba a lastimarse Y es que es increíble Y es que es increíble Que tantos castigos Que le hacen a Bossa A ver a Bossa Y ya le gustó Ja 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 Hasta se espantó Cuando le pegaron Ja Viceverote 25 Dice Ardenki Hay que retenerlo A cómodo lugar Al igual que Tamblinson Fenrir Dio en bajo Erlandson Dice Voy por Bills Contra Niners Galiasi 20 21 Dice KS vs 49 Y Ares Parte 2 Ah no puede ser Ya me complique Tercero y 13 Ya ven Zas Bruno Alvar Dice Un juego a la vez Chavos Si 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 Yo estoy de acuerdo En eso amigo Galiasi 20 21 Dice Primero los quesos Ahí está Primero 10 Caballero 30 Si Dice Yo lleve a Chalma A bosa Para que lo sobara Mi aguelito Con penada De la campana Y si quedó Ya quedó Dice Trent Williams Nos representa Riendose De las ofensas De las vaqueras Sin caer En provocaciones Es que Trent Williams Es de esos jugadores Que que gusto Me da que esté con nosotros Porque es un monstruo De blanco Los Packers Van a salir de amarillo O quien sabe Yo pensé Que íbamos a perder Cuando los jugadores Le empezaron a hacer Bye bye A la gente Pensé que Mufaron No sé si se entiende Eso de mufar Es un término De por acá Jaja Si es burlarse Se burlaron Charlie Padilla 71 Dice Yo le mandé Un marihuanol A bosa Si sirve Si me he sobado Con esa cosa Y si sirve Galiasi 20 21 Dice Que él es Armia Y Y cure A bosa Jajaja Ahí está El señor Millaje Creo que hasta Se murió Caballero 30 Dice A bosa Le sumieron La mollera Es que Que trancazo Yo creo cualquiera De nosotros Se muere ahí Neta Con ese trancazo Agua Charlie Padilla 71 Dice Formación Victoria Bruno Algar Ya estoy A nada De la Formación Victoria Pero es que Ya sabes Que me gusta Más La cara Que me queda Galeazzi 20 21 Dice Lo digo En irónico Ahora que hubo Ahora que hubo Ah Le pegaron A Jimmy Otras 15 Charlie Padilla 71 Dice A alguien más Le dio nostalgia Con el retiro Del Big Ben Estoy guión Bajo Vega 80 A mí nos dice Dicen que los receptores De las vaqueras No agarraron Ningún pase Porque los Deslumbraba JG Y por eso Te digo que Dicen que ese Que ese destello De luz Cuando el De los Vaqueros No pudo agarrar El pase Fue porque Brilló demasiado El rostro De Garopolo Garfani 05 Dice Oigan Si vendrán A jugar a México ¿Qué hice? ¡Ay! ¡Ah! Ya me compliqué La Garapoliev Me tenía acá Brincado Lo sé Lo sé Sí para noviembre Fenrir Guión Bajo Erlandson Dice La Garapoleaste Dice Vero T25 Dice Hacerle saca JG Debería ser castigo Pegarle a esa belleza De ver si ser pecado Charlie Padilla 71 Dice Jajajala Estás Garopoleando ¡La estoy Garapoleando! ¡Ah! Dice Pablo haciendo Un Garopollo Si no 30 y 3 Dice Si no Ya se acabó Ahí está Le tenemos que poner Emocion al más Puro estilo De los Niners Y Garopolo En el Azteca Si la pandemia Lo permite Gaboniner 7 Un Garopolo Un Garropollo ¡Ganamos! ¡Ganamos! Dice El destino de luz Era cuando A JG Lo tomaba La cámara Y lo ponían En las pantallas Sonriendo Alex Guión Bajo Cap 7 Dice ¡Sí! Jajajaj Gadfani 05 Dice ¡Carnales! Estilo Niners Galeasi 2021 Vamos 49 y Ares ¡Venga 49ers! Bajo Vega 80 Dice Correo del canal 49 Ahorita se los escribo ahí Y Padilla 71 Dice Ganamos chingada madre Eso O TG 33 Dice ¡Wow! ¡Nainers! Uno al bar Ahí está el correo A los que quieran mandar Sus fotos Manden sus fotos Para la Faithful Carnales También aquí Ahí está señores Así fue Dice Uno más O es todo Mi estimado Pablo ¿Quieren uno más? ¿Quieren uno más? Díganme si quieren uno más Dice Yo busco donde te comentaban Los vaqueros Para ponerlos en su lugar Y nunca los encontré Galeasi 20 Sí, ahí estaban los comentarios En el partido del jueves Buenas noches Para todos descansen Caballero 30 Ya se va Galeasi Vientos Pablete Platícanos un rato De cómo ves El partido del sábado Si me aguantan Sí Dice Bandita Me despido Cuídense mucho Un gusto estar por acá Y a rayar quesito El sábado Gonineers Vientos Charly Padilla 70 Vientos Vientos entonces Sí, acabó Te voy a mandar mi foto Haciendo fila en el IMSS Bruno Alba Dice Ya con eso Pablo Vamos a hacer Vamos a hacer encuesta Entonces Dice Ya está mi foto Caballero 30 Dice Si uno más Pero juegalos Sin playera Charly Padilla 71 Dice Uno más Galeasi 2021 Dice Uno más Viceveroter 25 Dice Pablo Habla con YouTube Uno se quiere inscribirme Y pinche YouTube No me deja Alex Pero inténtalo Desde una PC carnal Porque desde el móvil No te deja Ya me di cuenta Ahí está la encuesta Te desdigan Dice Nos hablamos Por el WhatsApp Bueno Despido transmisión En YouTube Señores Despido transmisión En YouTube Nos vemos Al rato Para el juego Vamos a ganar Con 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 Con